Cuando era joven, Charles Stanley fue testigo del poder de Dios en la vida de su abuelo, lo que presenció le inspiró a conocer mejor a Dios. Y ahora usted puede ser parte de ese legado. La Biblia, Principios de Vida del Dr. Charles Stanley, contiene 30 verdades fundamentales que se han convertido en la base de 50 años de ministerio. Para adquirir esta Biblia, llame al 888-730-4211 o visite su librería más cercana. Gracias por ver el video.